En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas conectados en esta hora, cuando hacemos presente la muerte del Cordero, el Cordero Pascual, que nos ha liberado de la muerte, nos ha liberado del dominio de las tinieblas. Te bendecimos y te agradecemos por todas las familias, por todos los niños, los jóvenes, los padres de familia, por todos los sacerdotes religiosos, religiosas, por los obispos, por el Papa Francisco, por todos los diáconos, por quienes en este momento están sufriendo, todos nuestros laicos en las familias, sus diferentes circunstancias de vida, de crecimiento de los hogares, también por las dificultades económicas. Danos el poder en esta hora de misericordia, experimentar tu amor, contemplando el costado de tu Hijo Jesucristo en la cruz, la puerta estrecha, porque por esta puerta entramos al cielo. Danos el poder con entrañas de misericordia, servir a nuestros hermanos, perdonarnos los unos a los otros. Te pedimos por los agonizantes, los que en este momento están sufriendo y pasarán a las manos del Padre. Y por todas las intenciones que en este instante clamamos a ti, hermano, hermana, vas a cerrar los ojos y vas a presentar tu intención, la que tengas en tu corazón, con toda confianza, con todo el amor de tu alma. Y digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo voy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, y del mundo entero. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación, como propiciación, de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Madre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo como propiciación, como propiciación en nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, en piedra de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. o fuente de vida insondable misericordia divina inunda el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. O sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío. O sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío. O sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío. Oh Jesús misericordioso tu bondad es infinita quiero dar a conocer tu misericordia porque tus tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu amor misericordioso por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales especialmente con los pecadores consolando y asistiendo a los pobres afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad amén 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 digamos juntos hermanos Jesús en ti confío 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 porque soy una pecadora ayúdame es la oración del corazón y vamos a continuar rezándolo continuamente hermanos y cada momento que nos encontramos en esta hora de la tarde sea de reparación de reparación por todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero es muy grande este momento hermanos por eso vamos a dar gracias levantado en la cruz de su costado salió sangre y agua y después de su resurrección ordeno a sus discípulos y anunciar del evangelio a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo esta bendición llegue con poder a cada una de las familias todos los hermanos aquí conectados padre germán el señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén los esperamos esta noche a las 7 para rezar el santo rosario familia unida comunidad unida permanece unida y todos los días a las 11 y 30 la santa eucaristía invitamos a seguir el evangelio la lección divina la liturgia de las horas los videos que ofrecemos para ti en este canal con el fin de crecer madurar nuestra fe y sentirnos amados protegidos por el amor de Dios y en los brazos de nuestra señora la santísima virgen maría de san jose en este año consagrado a él donde podemos encontrar la familia de nazaret modelo para todas nuestras familias viviendo en humildad en sencillez en alabanza donde el otro es Cristo que la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias gracias